Bueno, 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 me han llegado cuatro paquetas a la vez de Vinted. Sí, me volví loca en el Black Friday y como había envíos gratuitos, decidí tirar mi casa por la ventana, literalmente porque no me cabe la ropa, necesito un subsótano debajo del suelo, y pedí muchas, muchas cositas. Hay alguna cosilla que queda por recibir, pero os las voy a enseñar, las cuatro cositas. Están sin abrir todos, ¿vale? Mira, podría hacer una fiesta. Ya me comporto como una persona de mi edad. Vale, pues voy a abrir los paquetes, sin amor o no lo intento, ¿vale? Y vamos a ver qué me depara... En vivo y en directo, sufriendo por abrir un paquete. Venga, tú puedes. Voy a picarlo. ¿En qué momento? ¿A vosotros no os pasa? De verdad, a mí me pasa siempre. Siempre estoy haciendo algo súper importante y me empieza a picar la cara. Bueno, no puedo usar las manos porque estoy demasiado ocupada. Bueno, yo creo que voy a romper la caja. Estoy ansiando. Bueno, a ver, en algún momento podría abrir el paquete. Yo es que soy muy bruta. En vez de coger unas tijeras, yo lo necesito abrir con la mano porque no he evolucionado en el tiempo. Sigo siendo... Sigo siendo... Pues eso. ¿Para qué? ¡Ay! Ya se ve, ya se ve. Que sale, que sale. Empuja, empuja. Esto más que un... Un... Un jaule de vintes. Es... Una situación cómica. Vale. Sale, sale, ¿eh? Sí, no voy a abrirlo más. Me estoy ansiando mucho. Se va a romper. Se va a romper, pero porque lo estoy sacando yo de mala forma. O sea, es totalmente increíble. Vale. Ha salido. ¡Chon, chon, chon! La verdad que por un foto me pareció súper increíble, pero es que estas situaciones me dan mucho miedo. ¡Guau! Como podéis ver, es súper, súper mega transparente. Entiendo que te para los pezones. Pues me lo voy a probar. Y lo vais a ver. Ahora... Bueno, bueno, bueno. Me he probado el body totalmente transparente. Con la parte de atrás. Como podéis ver. No me podía enganchar la parte de arriba. Me ha costado un montón ponerme el body. Tiene súper, súper transparencias. Queda muy bonito. Quizás un poco ajustado. A lo que yo tengo, pero... Hay un pequeño detalle que, bueno... No... Se lo diré en la valoración. Tiene aquí un pequeño de perfecto. Aquí. Pero bueno... Respiraremos hondo. Y como en estos casos, la vendedora siempre te lo niega. Y vosotros habéis visto que lo he abierto. Me he dado cuenta hasta que no me lo he puesto, obviamente. Pero eso no me ha dado tiempo a hacerlo a mí. Pero bueno. Que está muy bonito. Eso apenas se nota. Y es súper, súper sexy. Así que para lo que me ha costado, que no sé, si me costó 5 euros... Está bien. La verdad. A un día así súper especial. Súper... Queda, queda muy bonito. Uy, queda, queda. Madre mía, yo también, eh. Vale. Pues nada. Vamos a abrir el siguiente paquete. Y espero que os haya gustado este body. A pesar del de perfecto. Vale, sí. He sido una niña muy mala. He aprovechado la pausa para... Y abrir unas tijeras y no sufrir. Porque es que... Ahora, el problema viene... Voy a usar tijeras y puede ser que corte la prenda. Pero bueno. Vamos a ver el siguiente paquetito. Yo pongo música de fondo. ¡Guau! Esto es un body de... Zara. Me encanta. Voy a hacer una serpiente. Esta chulísimo, chulísimo, chulísimo talla S. Vuelvo, para ser una S grande. Para ser una S muy grande, muy grande, muy grande. Pero bueno. Todo en condiciones. Genial. La verdad, súper contenta. Y además, muy, muy baratito me salió. Pues me lo voy a probar. Y a ver qué tal me queda. A ver qué os parece. Bueno, este es el segundo body. Se puede abrir un poquito más. Se puede... Queda estupendo. Hombre, es que yo le pondría aquí una cinta de esta adhesiva. Porque esto... Ya te digo yo que esto... Esto se pierde por ahí. Súper, súper bonito. Muy cómodo. Muy, muy cómodo. Eso sí. Lo que os digo. A mí estas cosas me dan un poquito... Un poquito de reparo. Pero, verdad. Ya cada una luego. ¿Vale? Pero sí. Sí, me gusta mucho, la verdad. Este no tiene ningún desperfecto. Este es el segundo paquetito que he abierto. Así que nada. Espero que os guste. Y nada. Al siguiente paquete. El siguiente paquete es chiquitito. Pero vamos a ver qué hay dentro. Porque, la verdad. Le pido tantas cosas que no me acuerdo de lo que compro. Tengo un defecto muy grande. Y son las compras. Sobre todo. Cuando veo que es súper barato. ¡Ay! Esta la estaba yo esperando como agua de mayo. ¡Uy! Casi la corto. Casi la corto. ¡Uy! Si es que soy un torpe. Es que no puede ser conmigo. Esta. Es una blusita. Si no recuerdo mal. También de Zara. No. De Beska. Súper, súper mona. Que con unos chinos. Un vaquerito y una americana. Quedan que niquelado. Por lo que veo. Hay que plancharla. Porque venía ahí. Embutida. ¡Ay! Pero súper mona. Eso sí. Para este frío. Poco. 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 Está muy bien. La verdad. Están los broches perfectos. Es una talla M. Sí. Esto corresponde a una talla M. Más o menos. Porque si no. Luego de hombro no me da. Pues me lo voy a probar. Y vamos a ver qué tal queda. Bueno. Este es el tercer paquete que he abierto. La verdad que es muy bonita. Aunque sí esperaba que el escote cayese un poquito más. Pero bueno. Es muy muy elegante. A mí esto de acuilla me molesta un poquito. Y es súper bien corto. Pero bueno. Con unos vaqueros. Una americana. Yo creo que va. Espectacular. Eso sí. No voy a ir así por la vida. Pero. Está bien. Además es una talla M. Si hubiera sido una S. Me hubiera quedado súper súper ajustada. De hombros y de espalda. Así que bien. Y por lo menos. No tiene ningún troto. Ni ninguna tara. Chicas. Eso hay que ponerlo siempre. Hay que ser legales. Vamos con el siguiente paquete. Espero que os guste. Último paquete. Grande. ¿Qué pensáis que es? ¿Tapatos? No. Tapatos. Ya pedí unos zapatos. Y tengo una mala experiencia. La verdad que. Sí me gustaría pedir alguno. Pero. Que me da un miedo. Igual que las cazadoras de cuero. Les he cogido miedo. Miedo. Os tengo miedo. Sí. Yo soy muy bruta. Yo abro así los paquetes. Así como que no se la cosa. Un día me lo voy a clavar. Y vamos a llorar. Encima lo vais a ver en directo. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Pero si me han dado un detallico. Si me han mandado un detallico. Ay. 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 ¿Ves como soy muy torpe? No se ha caído en su hilo. Pero vamos a ver. Pero. Pero. Muchas gracias. Si estás viendo este video. Muchas gracias. Me ha encantado. O sea. Estás viendo la reacción de cómo abro paquete. Y veo. Tu sorpresa. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Me da igual. Aunque no sea nada. El simple tacto este. Me lo voy a llevar al trabajo. Sí señor. Ay. Qué gris. Me encanta. Me flipa. Me pongo a llorar. ¿En serio? ¿En serio? O sea. De verdad. ¿Me has visto con cara de vieja? Si no tengo fotos. ¿En mi intent? No. De verdad. Es una súper buena marca. Un detallazo. Lo guapito viene. Viene dentro. Hay otra cosita. Ay. Qué monada. Gracias. Pero. Lo de la crema. De las arrugas. Me ha sundido. Pero bueno. Mirad. Qué preciosidad. Me encanta. Es súper cookie. No sé si la has hecho tú. Pero es súper cookie. Muy muy bonita. La verdad. Con la mano de Fátima. Porque yo necesito raudales. Tú me has visto a mí. Desgraciada. La verdad. Sí. Es muy muy bonita. Muy muy bonita. Sí señor. Así sí. Jo. La verdad. Qué detallazo tío. Me encanta. Me ha encantado. Muchas gracias. Y ahora sí. Que parece que lo que he recibido. Me mola más que la ropa. Pero bueno. Hay encima. Súper detalle de. 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 Ponerlo así. Muy mono. A ver. Es un mono. De Sara. Si no me equivoco. Madre mía. Más largo. Quien ya sin par. Sí. Es de Sara. Talla 26. Una S. Es que es súper mono. Es que cuando. A ver. En persona se ve. Soy muy mala para los colores. ¿Vale? Pero es como un marrón. Así. Verdoso. Súper mono. Me lo voy a probar. Me voy a enamorar de esto. Sí. 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 Tiene unos detallitos ahí delante de bolsillitos. Con su cinturón. Bien mono. Súper bien cuidado. La parte de abajo también súper bien cuidada. Estoy teniendo una suerte últimamente. Que me están enviando cosas en buen estado. La verdad. Porque otras veces. Madre mía. Vale. Pues me lo voy a probar. Lo vamos a ver. Nos vamos a enamorar todos y todas. Y. Ahora veo. Bueno. Pues este. Este es el último paquete abierto. Como podéis ver. Es. Espectacular. Es súper cómodo. La verdad. Aunque para ser uno ese. Tiene uno muy grande. Me lo esperaba un poquito más ceñidito. Pero. Me encanta. O sea. No me puede gustar. Más como queda. Y está en perfecto estado. De verdad. No tiene. No tiene nada. Nada. La parte de abajo se acampanada. Y bueno. A ver. Yo ahora lo llevo con compre. Porque. Me estoy. Estoy en casa. Pero bueno. Esto con los botines. Que es espectacular. Y mira. El conjuntito este que llevo ya ahora. Por debajo. Es que te queda fenomenal. Si lo quieres llevar sin su espetador. Yo creo que. También queda. Muy bonito. Pero no sé. Es esto que le da un toque ahí de. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Si ves el vídeo. Me ha encantado. Me ha encantado. O sea. Es un mono espectacular. No sé cómo te has podido cansar de él. La verdad. Yo le hubiera quitado una talla menos. Pero bueno. Me encanta. Me encanta. Además. Estos días que te apetece ir cómoda. Pero también sexy. Y guapa. Y femenina. Pues ya. Ya lo tengo todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un poquito largo. Espero que os haya gustado las prendas. Que tengáis muy, muy buen puente. Y una experiencia en mente genial. Chao. 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 Gracias.